¿Qué puedo hacer sin ti? Ya nada soy mi vida Quiero estar junto a ti Mi corazón no olvida Yo que te quise tanto Hoy lloro este quebranto Quiero que estés conmigo Su propuesta he perdido ¿Qué puedo hacer sin ti? Ya nada soy mi vida Yo que te quise tanto Hoy lloro este quebranto Quiero que estés conmigo Su propuesta he perdido ¿Qué puedo hacer sin ti? Ya nada soy mi vida Mi vida Mi vida Quiero que te quise tanto 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 Quiero que te quise tanto